Muy buenas a todos chicos y chicas, aquí Gamon Alable, como podéis ver estamos ante un nuevo vídeo de Honka y Star Rail. Gente, ya falta nada para que podamos empezar a jugar a este juegazo el próximo miércoles 26 en España y creo que sale unas horas antes el martes 25 en Latinoamérica, así que los latinos podréis empezar a jugarlo un poquito antes que nosotros. En España sale a las 3 de la noche de ese mismo miércoles 26 y ya habréis notado los que estéis pre-registrados en el juego, ya sea en Google Play, en la App Store o donde sea, que ya se puede pre-descargar el juego y lo podéis instalar, lo que pasa que todavía no se podrá jugar. En su página web tenéis los enlaces para poder hacer estas pre-descargas. La más interesante y sobre todo la que vamos a hablar el día de hoy en este vídeo va a ser la de instalar en Windows, que es el launcher que a todos nos interesa para poderlo jugar en su máximo esplendor. De todas maneras, todos aquellos que lo juguéis en dispositivos móviles, tenéis también aquí los enlaces de Google Play y de la App Store, que si hacéis clic en ellos, obviamente os lleva a su correspondiente tienda. De todas formas, lo más sencillo de hacer en móvil es directamente entrar en la App Store, en Google Play y buscar el nombre, ¿no? ¿Vale? Pero que sepáis que aquí en la página web también os ponen sus enlaces. De todas maneras, también tenéis aquí el de PlayStation, lo que pasa que en PlayStation todavía pone que estará próximamente muy pronto, ¿vale? Y si hacéis clic, pues creo que pone Coming Soon, así que no hay mucho más al respecto. Lo más interesante es que si le damos aquí a Windows, nos da a descargar aquí, lo veis, ¿vale? No se ve muy bien aquí, pero bueno, se ha puesto a descargar en Launcher y cuando ya lo abráis os va a pedir, pues, una carpeta en la que descargar todos los archivos y cuando lo tengáis todo listo, pues tendréis este Launcher de aquí, ¿vale? Este concretamente. Fijaos, yo ya le he dado ahí a descargar y se me están descargando los archivos, descomprimiendo, verificando y una vez, pues, todo esto se haya descargado, le daremos a jugar y al igual que pasa en móvil, nos dirá que hasta el miércoles 26, pues, no podemos entrar. Pero bueno, ya tenemos aquí el Launcher de PC, que para lo que fue Honkai en su momento y demás, pues, tardó bastante. Aquí directamente, pues, ya lo tenemos disponible de lanzamiento y podemos hacer ya su correspondiente predescarga. Así que nada, en los próximos días tengo pensado subir algunos vídeos informativos, ¿vale? Para que estéis preparados en este lanzamiento del juego, sepáis todo lo máximo que podáis sobre él, a pesar de que yo no he podido participar en las betas, porque, bueno, así es Joyoverse, ¿no? Lo que te da, te lo quita también y son muy de jajas. Así que bueno, de todas maneras, os voy a dejar como siempre preparados para que el día del lanzamiento sepáis todo al respecto y sepáis qué personajes conseguir, cómo jugar al juego y mucho más. Así que nada, estad muy atentos, suscribíos si no lo estáis. Y nada, espero que os haya encantado este vídeo informativo. Si ha sido así, ya sabéis, dadle a like, compartid, comentad y suscribíos. Y nos vemos próximamente con mucho más. Adiós, chavales. ¡Qué ganas le tengo al juego! ¡Madre mía!